De frente, no vas a los 44, no pones ni que partida. La imagen viene de Holanda, ¿no? ¿Dónde es? ¡Golazo! ¡Qué lindo, hola! ¡Qué golazo! Ganaba Unión de Comercio, ganaba Cienciano. Con gol de Marinho. Pero linda cancha, linda cancha, aparte está buena. ¡Rioja! Ah, bienvenido, Rioja, de todo corazón, bienvenido. Qué bien está, qué bien es ver una cancha en buen estado, ¿no? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que marcó Marinho! Y siempre hay... Pero, Malinga... Un gol a la altura de la cancha. ¡Fierrazo de Marinho! ¡Qué tal misil, ah! No lo vio el arquero, ¿eh? Y la palo del arquero, ¿eh? La cancha es muy buena en estado. Y aquí van a ser... ¿Cómo vas a jugar mal en ese estadio? ¡Gol de pecho! Ni tú, que en tu mejor época era malísimo. ¡No, no respitas, pues! ¡Walter Andrade! Este es mi primo, yo soy Núñez Andrade. Yo soy Núñez Andrade. Y el gato Montés. ¡Ronald Celis! Con este físico... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué irruni! ¡Qué estamos viendo Manchester contra Chelsea! ¡Ahí está! El gato Celis está bonita en la cancha. ¡Muy! ¡Almen! ¡Muy! ¡Muy!